Saludos mancos virtuales, bienvenidos a mi canal, yo soy Overspeed, seguimos en proceso de recuperación y bienvenidos al capítulo 2 de La Forja de un Imperio, esta miniserie que estoy haciendo con Air Howler 2 en la que vamos a intentar desbancar a Jeff Bezos y crear la compañía megacorporación más grande del mundo con transporte de mercancías y de pasajeros. Para ello vamos a usar Air Howler 2, que es un add-on para Microsoft Flight Simulator que nos amplía un mundo lleno de horizontes nuevos y que nos permite una nueva jugabilidad genial porque nos convierte Microsoft Flight Simulator en un juego de gestión que además nos permite volar las propias rutas que nosotros creemos y certificarnos para volar ciertos tipos de aviones, etc. Recordad que en el capítulo anterior simplemente creamos la compañía, hicimos un primer vuelo de certificación para que nos den el carnet de volar la King Air, que es el único vehículo que tenemos nosotros hoy en día, contratamos a un piloto llamado Paco Porras y le hicimos volar, porque mientras nosotros no estamos en el PC es en tiempo real. Esto tiene sus particularidades, que quiere decir que todos los vuelos y todas las cosas son en tiempo real. Así que lo que voy a hacer en este capítulo va a ser ir grabando varios segmentos de varios días para que no grabar todo en tiempo real, veremos que tal le ha ido a Paco Porras con su misión, le mandaremos a hacer otras nuevas misiones y probablemente compraremos un avión nuevo, tal vez un CRJ-500, no lo sé, ya vamos a ir viendo. Pero bueno, iré cortando en el tiempo, a lo mejor cada capítulo son 5, 6, 7 días de tiempo real que iremos resumiendo para que nos dé tiempo de ver las misiones que van haciendo los distintos pilotos y no tenemos que estar aquí esperando en tiempo real a que las terminen. Ya digo, me gusta mucho este concepto de Air Howler 2 porque nos permite gestionarlo, irnos a trabajar, irnos a hacer nuestras cosas, luego volver y como se han volado las rutas en tiempo real, pues ir microgestionando o incluso volarlas nosotros mismos, que mola bastante. Así que vamos a ver qué tal le fue a Paco Porras en ese vuelo que hicimos de llevar materiales de construcción a África desde Zaragoza y vamos a ver si lo consiguió, si nos han pagado y si podemos conseguirle algún vuelo de vuelta o hay alguna mercancía en ese sitio para que no se venga de vacío a ver cómo podemos seguir ganando dinero. Vamos allá. ¿Te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal? Pues dale un ojo a mi Patreon. Además de apoyar al canal, obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 2.50 dólares al mes. Tenéis el link en la descripción. Muy bien, señores, pues vamos a ver qué tal le ha ido a nuestro querido Paco Porras. Lo cierto es que llegó aquí a Argelia, lo mandamos para África sin saber exactamente a dónde iba y ha llegado aquí a Delta Alpha Oscar Víctor, que es el aeropuerto de... no sé qué. No sé ni cómo se llama este sitio. Esto es más cara. Eso está en más cara. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, las finanzas, que tardan 24 horas en actualizarse, vemos que hemos cobrado 37.000 pavos por el viaje. No está nada mal. Aquí tenemos todos los gastos que hemos ido haciendo y esto se va actualizando día a día. Si vamos, por ejemplo, dentro de Flota y seleccionamos el B350 que tenemos aquí, o podemos, si no, seleccionar a los pilotos, que va a ser más fácil todavía. Si nos vamos aquí a Company Info, ya digo que esto a veces es un poco lioso lo que es el... La interfaz es un poco liosa hasta que te haces con ella. Vamos a seleccionar a Paco Porras, que es la pera, como hemos puesto aquí. Y aquí, por ejemplo, en el log se puede ver todo lo que ha ido haciendo Paco Porras. Entonces, aquí veremos lo que hizo. A la una menos cuarto, sí, empezó a cargar el cargo. Esto todo en tiempo real. A la una y siete terminó de cargar el cargo. Salió de Zaragoza a la una y veinte y llegó a las tres y veintiséis a Argelia y comenzó a descargar el cargo y demás. Y aquí dice, pues, hemos pasado el trabajo. Además de esto, en la compañía, cada vez que hagamos un cargo correctamente, nos darán puntos de reputación y hay ciertos trabajos que necesitamos cierta reputación para poderlos hacer. Vamos a ir ahora, por ejemplo, a operaciones de cargo y vamos a seleccionar el aeropuerto donde estamos aquí, Dow, ¿vale? Bueno, digo Dow, Delta, Alfa, Oscar, Víctor, porque no queremos que haga un vuelo de vacío. Entonces, vamos a seleccionar aquí a Paco Porras y ver qué es lo que podemos hacer aquí. Como vemos, hemos seleccionado aquí el aeropuerto donde está y vemos las cosas que hay aquí. Vemos que no tenemos stocks, ¿vale? No en todos los aeropuertos podemos comprar materiales. Esto es, por ejemplo, si aquí hubiera un mercado de, yo qué sé, de ánforas o de artesanía o lo que sea, pues podríamos comprarlas y revenderlas en Europa. Pero resulta que esto es tan pequeño que no tenemos ningún tipo de mercado local donde podamos comprar mercancías. Entonces, tenemos la suerte de que sí que hay varias misiones. Hay dos misiones y una misión de cargo. Las misiones son estas dos. Vale, pero esto no lo vamos a hacer porque dice que pagan cero euros. No sé muy bien por qué. Quizás que no da tiempo de hacerlas. Pero bueno, hay un trabajo de cargo que este sí que creo que lo podemos hacer. Ay, no lo podemos hacer, fijaos. Oh, sí, 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 mira. Cantidad 2.351 que nos caben perfectamente en el King Air. Tenemos que llevar cosméticos. Fíjate que a lo mejor aquí especias, algunos cosméticos que hagan en Argelia. Y lo tenemos que llevar a Echo Delta Papa Alpha. O sea, aquí lejísimos. Vale, aquí está. Cuesta un poco localizarlo, pero bueno, al final das con él. Mira, Echo Delta Papa Alpha está aquí. Entonces, si alejamos, podemos ver la ruta. Y este círculo es el rango al que puede llegar nuestra King Air. Entonces, está dentro del rango. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirle que esa misión la pille. Así que, vamos a seleccionar esta misión. Expira. Además, esto tiene tiempo. O sea, tienes que pillarla antes de que expire. Vamos a seleccionar esta misión y la vamos a aceptarla. La aceptamos. Sí. Y lo asignamos a la IA igual que hemos hecho antes. Lo asignamos a Paco Porras. El King Air. Perfecto. Ok. Listo. Vale, entonces ahora vamos a comprobar que lo hemos seleccionado correctamente. Todavía me cuesta porque me cuesta manejarme un poco, pero yo creo que lo vamos a poder hacer bien. Así que vamos a la fleet y estamos aquí. Vamos a ver el load, un load cargo. Vale, ya lo tenemos. Mira, cosméticos. Está cargado aquí. Vale, entonces igual que antes. Vamos a cerrar esto porque está bien. Y simplemente tendremos que esperar a que nuestro piloto, que ahora mismo está idle, pero enseguida se pondrá ya a cargar el cargamento, pues se vaya a hacer lo suyo y pues luego nos vaya haciendo rutas. Esto sí que tenemos que hacerlo nosotros a mano y en tiempo real, ¿vale? No podemos programarlo, simplemente cuando tengamos varios aviones, pues los iremos buscando y les iremos asignando trabajos a ver qué es lo que podemos hacer con ellos. En otro orden de cosas, vamos a mirar el mercado de segunda mano para ver qué podemos encontrar. Y fijaos, hemos encontrado un CRJ 550 de United Express que lo tenemos aquí de segunda mano, aquí por Rusia. Entonces vamos a comprarlo y vamos a pedir que nos lo traigan, que también tardarán, pues igual tardan un día, pero como ya digo que voy a ir cortando. En este caso está bastante bien, fijaos, está al 78% la condición. Habrá que repararlo un poquito cuando llegue aquí, supongo. Y lo que vamos a hacer es reconfigurarlo, o sea, cuando lo traigamos aquí arrancaremos los asientos porque lo vamos a reconfigurar en un avión de carga. No me interesa un avión de pasajeros porque tenemos solamente la capacidad de llevar a 50 personas, así que prefiero reconfigurar este avión en avión de carga. Y de paso ya haremos el examen para certificarnos, pero eso ya cuando nos llegue. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues comprarlo por, ¿cuánto nos cuesta? Mira, un millón, no, perdón, 13 millones, son 13 millones. Pero 13 millones sale rentable, sale rentable porque puede llevar muchísimo cargo, puede llevar 20.000 de cargo, lo cual es una barbaridad. O sea, entonces vamos a comprarlo, 13 millones de euros, ¿sí? Para la compañía. ¿Lo quieres que te lo envíen? Sí, que me lo envíen a Zaragoza, exactamente. Y ves, va a tardar 22 horas en tiempo real, o sea que mañana nos habrá llegado. Así que aceptamos y vamos a dejar que nos lo lleven. Ya hemos pagado, fijaos, ya nos han descontado 23.000 pavos. Perfecto, ya lo tenemos. Y ya nos quedan 23.000, 23 millones, bueno, 23.000, 23 millones de euros nos quedan. Quiero, ya digo, ser conservador en esta partida, entonces me interesa tener ese dinero porque quiero comprar y vender mercancías. Entonces nunca voy a quedarme por debajo de 10 millones. Siempre quiero tener un colchón. A lo mejor lo que hago ahora es comprarme otro King Air y tener dos King Air constantemente moviendo mercancías y el gran avión que he comprado ahora que puedes mover más cantidad de mercancías. Pero bueno, de momento vamos a ver. Porque no hacemos más que ponerlas y de momento estamos ganando poca pasta. Nuestro querido Paco Porras, yo creo que para estas horas ya habrá salido, así que está cargando. ¿Ves? Está aquí, está cargando y dice que va a terminar a las 14.36. Pues vamos a dejar que vaya cargando. Y nosotros, mientras tanto, yo creo que igual deberíamos de mirar algo más en mercado. A ver si podemos comprar otro avión de segunda mano. Esto es... todavía me cuesta encontrar las cosas, ¿eh? A ver qué otros aviones podemos encontrarnos. Este mismo va a ser capacidad de cargo. Vamos a ponerlo así a tope. Entonces tendríamos... ya no quiero dejarme mucho dinero. O sea, ya estaríamos... Mira, este King Air lo podemos comprar por 2,4 millones. Y está al 89% y que nos lo traigan. Podría ser otra buena cosa. Mira, vamos a hacer eso. Vamos a comprar este King Air. Así que lo compramos y que nos lo traigan. Vale, 2.400.000. Este además ya está en configuración de cargo, que es justo lo que queremos. O sea, que no tendremos que invertir ahí. Lo queremos ahí comprar. Comprarlo para la compañía y que nos lo traigan. Vale, a Zaragoza. Y nos va a costar, en este caso, 44 horas. Fijaos que, claro, es que a este avión le cuesta más nubes que al otro. Pero bueno, aceptamos y ya está. En este simulador tenemos que hacer las cosas a largo plazo. Así que no hay problema. Bueno, hemos comprado dos aviones. Perfecto. Y no vamos a alquilar ningún piloto. Porque esto ya cuando nos llegue y veamos si lo vamos a reparar. Repararlo también va a costar dinero. Así que hasta que no esté en perfecto estado no veremos si contratamos otro piloto. Y de momento nosotros lo que haremos será esperar a mañana que nos llegue el avión grande y hacer la certificación para volarlo nosotros el CRJ500. Porque igual ese lo vamos volando nosotros que si nos ahorramos contratar a otro piloto. Creo que ese avión hace falta dos personas para volarlo. Así que igual tenemos que contratar un copiloto. Yo creo que por aquí ya estaría. Lo que iría haciendo será porque Paco Porras seguramente a Alemania llegará en tres horas. Igual puede hacer dos vuelos en este día. Una llegue que cargue y vaya a otro sitio más cercano. O si no, hasta mañana. Pero bueno, recordamos que es un tío que cobra 6.000 y pico euros al mes. Y con un solo viaje de antes hemos ganado 37.000 pavos. De eso hay que descontarle el mantenimiento del avión, las tasas y todo eso. Pero es bastante rentable. Así que seguimos con nuestra mega compañía. Alejo, y aquí nos encontramos con el Overspeed del mañana. Sí, sigo manco porque se lo han pasado un día. Pero bueno, han pasado varias horas. Y como digo, esto va a ser muy habitual en esta serie. Así que hemos avanzado el tiempo. Y como veis, nuestro bombardier, nuestro CRJ500, está a punto de llegar a Zaragoza. De hecho, solamente queda una hora para que llegue. En cambio, a nuestro nuevo King Air le quedan todavía 23 horas para llegar. Pero bueno, lo importante es Paco Porras. Lo que ha pasado con Paco Porras. A Paco Porras ha completado su misión. Como vemos aquí, por ejemplo, en la compañía y en las finanzas. Pues ya hemos ganado un total. Vamos a ver, le cuesta un poco cargar. Porque ya digo que la interfaz de este juego no es la mejor. Pero bueno, ya hemos ganado un total de 62.000 euros. Esto han sido nuestras ganancias totales desde que hemos empezado nuestra aventura. Eso sí, hemos gastado. Al principio es gastar y gastar y gastar. Pero luego, para dos viajes que hemos hecho, 62.000 euros, te digo, no está nada mal. Luego hay que descontar todas las tasas, los sueldos, las revisiones del combustible, las revisiones de los aviones, etc. Bueno, el caso es que sí, ha cumplido la misión perfectamente. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a ir otra vez a Fleet y aquí a King Air. Como veis, ahora mismo está en Stuttgart. Y no es la ciudad alemana donde lo habíamos mandado al principio. Porque cuando hemos llegado a la ciudad alemana, donde ha completado la misión, nos han pagado, el piloto se ha encontrado, bueno, nosotros nos hemos encontrado que no teníamos misiones disponibles y no teníamos mercado. Pero estábamos relativamente cerca de Stuttgart. En vuelo, pues estábamos a unas media hora, 40 minutos en vuelo. Los pilotos solamente pueden volar 8 horas diarias. Y siempre hay que redondear hacia abajo. No puedes decir, bueno, 8 horas y media, 9 horas, no. Al final nunca van a ser 8 horas. Entonces, pues van a volar 7 horas y media, 7 horas 45, pero no más de eso, no van a querer volar. Y si no, necesitarás tripulación de refresco y demás historias. El caso es que, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, que eso no lo he grabado, una vez que llegó a su destino y completó la misión, lo reposicione. Reposicionemos el avión y lo dejamos en Stuttgart. Ya dejamos que el piloto pasara la noche. Ahora ya estamos por la mañana, al día siguiente. Nuestro querido Paco Borras está en Stuttgart y le vamos a mandar al mercado de abastos locales. Bueno, a nuestro contacto que hay ahí. Porque como veis, en Stuttgart, si hacemos Cargo Operations, seleccionamos Stuttgart, así, donde está aquí en Aircraft, aquí. Y como vemos, aquí no tenemos Cargo Jobs, ¿vale? Si damos a Cargo Jobs, bueno, igual sí que hay. No, no, no hay. En Stuttgart, aquí nos dice, ves, Eco Delta, Delta Sierra, no tenemos trabajos, pero sí que tenemos dos misiones. Las misiones, ¿qué es lo que pasa? Que, por lo visto, no te... Mira, algunas te pagan y otras no te pagan, pero las que no te pagan te dan reputación. Esto es cuando nosotros tengamos mucho dinero, pero necesitamos reputación para que nos den otras misiones mejores. Podemos hacer este tipo de misiones. Tenemos una mision que nos pagarán 16.000 pavos si las completamos, que es de Alemania a Alemania, pero no nos interesa eso. Vamos a comprar productos y venderlos en nuestra querida Españita, porque no nos interesa tener a los aviones muy lejos de las bases. A fin de cuentas, si luego hay que hacer reparaciones, si luego hay que hacer cualquier cosa y por efectos de realismo, no quiero tener a Paco porras puteado yendo por todo el mundo sin pasar algunos días en casita. O por lo menos volver a la base, porque tenemos nuestro corazao. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Irnos a Commodity Stocks, que estos son los mercados que tenemos aquí. Y en cada uno hay distintos, ¿vale? Tenemos estos productos, pero no todos se pueden comprar en todos los sitios y no todos se pueden vender en todos los sitios. Y si vemos aquí nosotros, vemos que algunos salen en verde. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es lo que podemos comprar en Stuttgart. Bakery Goods, baterías, materiales de construcción, pues eso, hortalizas, cigarros, productos de limpieza. Este es el precio y esta es la cantidad total que hay. Ojo que no podemos comprar mil. O sea, si vamos ahí con un 747, esto tenemos que tenerlo en cuenta, no podremos llenar el 747, porque nuestra capacidad en la bodega es superior a todo lo que podemos comprar ahí. Pero recordemos que tenemos una capacidad de solo 5.000 y pico en nuestro King Air reconfigurado para cargo. Entonces, si nosotros vamos haciendo clic en cada producto, veremos que van cambiando. Mira, están en rojo y luego en verde. Tenemos que buscar en verde y a la derecha del numerito, vemos que aquí vamos a mirar, por ejemplo, en Zaragoza, que estamos aquí. Que es porque quiero revenderlo en Zaragoza porque quiero volver a la base. Nos dice el beneficio por cada unidad de producto que podemos comprar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir, evidentemente, que si vamos bajando, vamos a ir viendo qué es lo que más beneficios nos va a proporcionar. Entonces, vamos bajando. Este nos da, que es muchísimo, 16 euros de beneficio por cada unidad vendida. Que parece poco. Sí, pero es bastante luego, ya veréis. Entonces, vamos bajando. Vamos a ver si podemos bajando aquí. Por ejemplo, aquí baterías en Zaragoza no podemos vender. Materías de construcción solamente nos daría 4 euros de beneficio. Aquí vamos bajando. Pim, pim, 6 euros, 10 euros. Veis, algunos pérdidas. Por ejemplo, esto estaría bueno comprarlos en Zaragoza, algunos de estos, por ejemplo, y venderlos en Alemania. Cuero, no, cuero no. Bueno, algunas costas de este que hay por aquí. Por ejemplo, partes de maquinaria. Zapatos, perfumes. Mira, los zapatos. Los zapatos los podemos comprar. No sabía yo que se fabrican zapatos en, pues, por lo que sea. Se fabrican zapatos en Zaragoza y los podemos vender luego en Alemania y sacar un montón de pasta de beneficio. 33 euros por cada unidad vendida, ¿vale? Eso sí, también cuesta mucho dinero comprarlo. Cuesta 114 euros cada unidad. Bueno, no es cada unidad. Bueno, sí, llamémosle unidades, ¿vale? Vamos a, en vez de libras, lo que sea, vamos a llamarlo por unidades porque si no nos volveremos locos. Por eso digo que interesa nunca quedarse a cero porque necesitamos tener ese dinero para jugar, dinero para comprar y vender, para convertirnos en brokers. Algunos lo hacen con criptomonedas, nosotros lo haremos al estilo tradicional. Total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar materiales de construcción. Y ojito que, a ver, espero no tener ningún problema. Yo creo que los podré vender del tirón, pero podemos almacenar objetos en nuestra base. Lo que pasa es que ahora mismo solamente podemos almacenar 5.000 unidades. Entonces, podemos ampliar nuestra base con dinero, que cuesta dinero, y comprar otro edificio en Exo. Y tanto almacenar como combustible, como estos objetos para, por si queremos traerlos con un avión, dejarlos en nuestra base, que venga otro avión, los recoja y venderlos en otro sitio. Por ejemplo, podemos tener varios aviones pequeñitos llevando objetos a Zaragoza, hacer una gran cantidad y luego, cuando tengamos un 747, llevarlo y venderlos en China. O viceversa. Bueno, ¿qué me lío? Vamos a comprar bakery goods. Bakery goods serían pastelería. Vamos a comprar pasteles delicatessen en Alemania, porque vale 42 euros cada unidad de estas, o sea, que son pasteles deluxe. Y vamos a comprar, vamos a darle a comprar, entonces, vamos a comprar, de momento, una. Bueno, pues vamos a comprar 5.000. Entonces, esto ya son, ya estamos invirtiendo pasta, ¿eh? Estamos invirtiendo 197.000 euros. Y lo vamos a meter en el King Air. Compramos. Comprados. Entonces, si ahora nos vamos a nuestra flota. Sí, sí, está aquí. Onboard 5.000, o sea, los han cargado ya. A lo mejor ya te dice que están aquí, pero luego, cuando te dices que te marches, pues tienen que esperar a terminar de cargarlos. Vale, pues, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Reposicionar este vuelo a Zaragoza. Position this aircraft, aquí, ¿vale? Seguramos de hacerlo bien, del Paco Porras. Lo posicionamos y vamos a decir que venga a Zaragoza. ¿Vale? Perfecto. Así que vamos a Zaragoza y you selected. Perfecto. Y ahora ya, nuestro querido Paco Porras, enseguida, bueno, vamos a irnos por aquí. Ya digo que la interfaz a veces es un poco liosa y luego al final te acabas acostumbrando, ¿vale? Pero bueno. Y vemos que Paco Porras en Assign Jobs tiene reposicionando desde Stuttgart hasta Zaragoza. ¿Vale? Y nos aseguramos de que nuestro avión tiene correctamente... Veis que no lo está haciendo ahora porque está en Aidel. Tardarán en cargar el material. Pero nos aseguramos de que el avión tiene efectivamente cargo on board 5.000 de bakery goods. Y cuando lleguemos a Zaragoza lo venderemos. Así que, así de fácil. Ahora ya simplemente nos queda esperar. Vamos a esperar. En una hora nos llega el otro avión. Pero vamos a esperar ya por la tarde en tiempo real. Cuando, pues eso, para ver si... A lo mejor espero hasta que llegue Paco Porras. Porque Paco Porras este vuelo nos lo hace en un par de horitas o tres. Y cuando llegue Paco Porras vendemos eso. Y vemos en qué estado nos ha llegado el CRJ-500. Y comenzamos las reparaciones y la reconfiguración para convertirlo en un avión de cargo. Y una vez que hayamos hecho eso, seguramente pasaremos el test de vuelo de certificación. Para volarlo nosotros y tener la licencia del CRJ-500. Porque quiero tener todas las licencias para poder volar todos los aviones de mi flota. Así que, vamos allá. Bueno, pues por fin aquí lo tenemos. Aterrizado en Zaragoza en este día ventoso. Pero ciertamente despejado. Nuestro CRJ-500 con la librera del United Express. Que tendremos que eliminar y poner la nuestra. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero dado mi estado, pues no sé si podré ponerle el logo y todo lo que a mí me gustaría ponerlo. Tampoco controlo mucho de libras en Flight Simulator. En Express me parecía más fácil. Pero bueno, lo cambiaremos y le daremos un toque más chulo. Vamos a admirar un poco tal cual está el avión. Recordemos que está en un estado del 75%. No está tan mal. Y creo que lo que primero vamos a hacer es pasar el examen de aprobación. Para obtener el certificado de este avión. Y luego ya lo mandaremos a reparar y todo el resto de cosas. Pero creo que en este vídeo, en este capítulo de hoy, nos dedicaremos a sacarnos la certificación. Primero vamos a admirarlo porque es un avión ciertamente bonito. Bien, pues de vuelta en nuestro Air Howler. Vamos a ver que tenemos aquí el CRJ con 13.000 libras de fuel. Está bastante lleno, 13 de 19.000. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el... Vamos a ver, Fly this aircraft. Ya nos va a decir que no tenemos ningún rating para este avión. Entonces vamos a pasar el rating. Y el rating aquí, vale, ya empiezan a ser palabras mayores. El examen vale 9.000 euros. No pasa nada porque seguimos teniendo 21 millones. O sea que es calderilla. Pero ya cada vez empiezan a ser más caros. Así que vamos a elegirlo y vamos a pasar el examen. Y ojito que estos aviones ya de aerolínea no es tan fácil. Porque aquí nos va a pedir una especie de vuelo visual. Y tenemos que prepararlo un poquito. Ya que no es de ir del punto A al punto B. Vamos a salir y llegar al mismo aeropuerto del que salimos. Nos va a actualizar igual que antes. Y puede ser un poco lioso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Así que vamos a decirle que sí. Y simplemente tenemos que tener en cuenta esto para ponerlo en el simulador igual que la otra vez. Cero libras de todo. Y el combustible que tenemos que llevar son 13.800 libras. Así que vale, listo. Le damos a OK. O sea, no vamos a quitar combustible porque no tengo ningún sitio para guardarlo todavía en nuestra base. Eso ya con el tiempo lo construiremos. Pero como vamos a ir sin ningún tipo de carga va a volar muy bien el avión. Porque vamos a ir sin pasajeros ni carga. Así que OK. Y vamos a iniciar el test. Ahora abrirá la ventana esta que se nos abría la otra vez. Exactamente aquí. Y ya nos dice que tenemos que dejarlo en Zaragoza con 13.000 libras. 13,8 libras de fuel. Y listo. Venga, pues vamos para allá. Y bueno, pues ya estamos en el avión. Y como veis, todo a cero excepto 13.800. Así que vamos a decirle que OK. A ver si ya nos lo captura que está correctamente. Y ahora vosotros no lo veis porque yo lo estoy viendo en la pantalla secundaria. Pero ya me dice que está conectado. Así que perfectamente vamos a dejar aquí los mensajes que nos dicen. Que esto es igual que da otra vez. Me lo voy a dejar yo en la pantalla secundaria. Y ya nos está diciendo que, bueno, bienvenido al test. Que hemos pagado 9.000 pavos. Gracias por darme las gracias. Y ahora simplemente que encendamos el avión, hagamos taxi y despeguemos y nos dará nuevas instrucciones. Así que esto es igual que da otra vez. Pero ¿qué pasa? Que este avión ya no es tan fácil de manejar como el King Air. Y tenemos que tomar muchas más precauciones antes de iniciar este test para que las cosas vayan bien. Cosas que va a tener en cuenta en el examen. Recordar, el Bank Angle lo va a tener en cuenta. Y sobre todo, que vayamos a la actitud que nos digan. Y sobre todo, va a tener en cuenta la toma cuando aterricemos. Entonces, mucho cuidadito porque yo estoy con la mano chunga a ver que tal nos salen las cosas. Bien, vamos a iniciar el cacharro. Entonces vamos a poner los elementos de tierra. Así que vamos a ver que esté todo bien. En Aircraft, vale, estamos conectados al Grand Power Unit. Tengo vistas para que me van a resultar todo mucho más fácil. Vista cómoda para pilotar. Esta de aquí. Vista rápida izquierda. Vista rápida derecha. Vista panel superior. Vista panel del dashboard. Vista panel inferior. Y vista a instrumentos y el FMC. O sea que es bastante sencillo. Y con esas vistas rápidas me voy a poder manejar. Además, recordamos que este avión tiene un HUD que nos va a venir muy bien. Bueno, pues entonces nada. Vista superior. Así que lo que vamos a hacer ahora es batería. Ahora sí, que teníamos el tren subido. Y vamos a decir que iniciamos Grand Power. Listo. Vamos a poner luces. Así que vamos a poner las luces de navegación. Tal cual. Estaría bien. Vamos a armar las luces de emergencia. Esto da igual porque no tenemos ningún pasajero detrás. Pero lo vamos a poner por si le gusta el examinador. Y activaremos el aire acondicionado. Y el recircle. Así. Perfecto. De momento esto vale. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues si miramos abajo. Vamos a decirle ya que vaya alineando los inerciales. Así que vamos a poner un puntito aquí. Aquí y aquí. En Nav. Y volvemos a poner Parking Break. Aunque ahora mismo tenemos los calzos. Y no importa. Y vamos a irnos un momento al FMC. Y meter algunos datos. Así que desde aquí vamos a darle a Init. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Porque es que aquí no hacemos una ruta. Sino que tenemos que salir y volver al mismo sitio. Y no sé si utilizaré el ILS. O al final haré un Visual Learning. Que yo creo que va a ser lo mejor. No complicarse mucho la vida. Eso sea para futuros vuelos. Así que vamos a darle a posición inicial. Y salimos de Zaragoza. O sea que Lima. Eco. Vamos a quitar esto. Que si no lo vemos. Zulu Golf. Aquí Zaragoza. Madre mía. Que estoy tonto. Aquí. Ahí. Ajá. Perfecto. Copiamos. Y metemos aquí la posición inicial. La Gate no la vamos a dejar. Así que ya está. Y el origen va a ser otra vez. Lima. Eco. Zulu Golf. Zulu Golf. Y el destino también va a ser. Lima. Y para que no se vuelva muy loco. Vamos a poner un punto inicial en Cala Mocha. Aunque no vamos a llegar ahí. Pero bueno. Vamos a ponerlo de otras maneras. Que sería. Pues una de las primeras fix que hay. De la SID. Así que vamos a esta Cala Mocha. Directos a Cala Mocha. Ejecutamos. Y ya está. No vamos a ir a Cala Mocha. O sea que. Por aquí vamos a estar tranquilos. Vamos a por ejemplo poner. Esto lo vamos a bajar. Y si ponemos aquí. El modo. Estos son esto. FMS. Format Range. Esto es que igual lo tendría que poner un poco. Así para verlo mejor. Pero bueno. Y creo que está. Esto lo quitamos de aquí. Y de aquí. El formato creo que este es para ver el flight plan. Si no me equivoco. Y el Range. Aquí lo alejamos. Ahí está. ¿Ves? Junto a esta Cala Mocha. No importa. Es que no voy a poner ni la SID ni la STAR. Ya digo que no merece mucho la pena. Entonces el Joutamper y todo esto lo podemos ver luego. Vamos a dejar en Standby. La RAT. Vale. Esto lo vamos a dejar en ON. Y... Ahora tenemos que esperar que se alineen los inerciales. Vamos a ver un par de cosillas más. Aquí en Performance. Entonces vamos a cerrar la puerta hasta de aquí. Y en la Performance. Vamos a poner que... El Payload lo dejamos en el simulador. Maximum Take Way Exceed. ¿Por qué? Si simplemente vamos a dar 13.800. No sé por qué me dice esto. Si vamos con... Si estamos prácticamente vacíos. Dice... Maximum Take Way Exceed. Pero ¿Por qué? Amigos. Si estamos con cero pasajeros. Cero, cero, cero. Estos son como fallos, ¿no? Es verdad. Fíjate. Fíjate. Estaba mal. Estaba mal. A ver si te estoy diciendo que vamos a cero. Es que yo creo que no lo había puesto bien los pesos. Ahora ya sí que tiene mucho más sentido. Tenemos todo a cero. Pasajeros, cargo y el fuel a 13.800. Que ahora yo creo que sí que está bien. ¿Vale? Y ahora Set Payload in Simulator. Aquí y aquí. Vale. Ahora ya sí. Nos dice que tenemos que poner el Take Off Trim a 5.3. Y el centro de gravedad lo tenemos a 29.3. Entonces el Take Off Trim... Esto lo podemos ver aquí. Hemos dicho que lo tenemos que llevar a 5.3. Así que simplemente lo movemos con el compensador. 5.3. Ahí está. 5.3. Estaría perfecto. Vale. Ya se han alineado los inerciales. Lo he puesto en modo semirrealista. Normalmente tarda 7 minutos. Pero mira. Así nos va a ir mejor. Así que vamos a hablar con Zaragoza. Y vamos a pedir Zaragoza Ground. No hace falta pedir permiso de encender motores. Porque no vamos a ser IFR. Así que directamente vamos a ir encendiendo motores. Perfecto. Pues encender motores. Nos vamos aquí a la parte de arriba. Y vamos a encender la APU. Así que vamos por aquí. APU. Primero. Boost Pump. Derecha a izquierda. PowerFuel. Abrimos esto. Y vamos a iniciar la APU. Listazo aquí. APU iniciando. Perfecto. Vamos a poner la Beacon Light ya. Beacon Light. Estoy hablando como si estuviera hablando con mi examinador. Luego estos vídeos quedan extremadamente largos. Pero bueno. No sé si dejaremos todo así o no. Vale. Listo. Recordamos que tenemos todas las puertas y todo esto cerrado. Esto deberíamos de ponerlo ya. La velocidad de rotación va a ser 1, 2, 4. Vale. Ya está puesto. Perfecto. Lo he puesto aquí. Porque vamos súper vacíos. Es que ahora ya tiene sentido. Antes es que había habido un fallo ahí muy raro. Aquí en Aircraft está todo bien. Y vamos a esperar a que ya inicie la APU. Cuando tengamos la APU perfecta. Ya tenemos la APU al 100%. Bien. Vista arriba. Perfecto. Pues ahora ya sí que nos desconectamos del grupo de tierra. Yo creo que así se ha desconectado, ¿no? Pienso que está desconectado. Vale. Los generadores están en auto. Y quitamos el grupo de tierra. Ya está. Y quitamos los calzos. Y está todo cerrado, 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 cerrado. Y esto ya en principio lo vamos a apagar. Porque no lo necesitamos para nada. Listo. Bueno. Pues ahora ya que vamos a pedir un poquito de pushback. Un poquito de, por favor, de pushback. Así que, antes que nada. Yo creo que incluso podríamos ya poner los JAU Dumpers. Uno. Dos. Match Stream. Y los estabilizadores. Ahora. Ahora sí. Vistazo aquí. Vale. Está todo bien. Vamos a poner los hidráulicos. Los repondrán de aquí. On. 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 Madre mía, la mano pocha. Que no me da. Y on. El ignition lo voy a dejar normal. Lo voy a dejar en continuo. Y ahora ya sí que vamos a pedir pushback. Entonces, tal cual estamos aquí. Vamos a utilizar este maravilloso mod de pushback. Y solicitamos el pushback. Cockpit to ground. This is ground. Bypass. All doors and hatches closed. And all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Venga, ahora lo suben. Está guapo, eh. Está bastante guapo. Me gusta. Standing by for pushback. Y ahora vamos a decirle que reverse. Cockpit to ground. Go ahead. We are cleared for start and push. Parking brake set. Okay. Cleared for push start. Please release parking brake. Voltamos. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Perfectamente. It will start in the sequence. Iniciando motores. Ya tenemos el permiso. Así que lo que vamos a hacer es iniciar motor derecho. Start. Ojito a los motores. Iniciar enseguida, ¿ves? 4, 5, 6. No quiero que me empuje mucho, eh. Vamos a mirar un poco por aquí. Un poquito más que el otro día para no chocarme luego con todos estos elementos que me ha puesto por aquí. Vale. Ojito a esto. Cuando lleguemos a 19, 20, a 20. Ya está listo. Soltamos. Iniciando motor derecho. Motor derecho iniciando. Perfecto. Hold. Y stop pushback. Parking brake. Perfecto. Quitamos esto. Ya me ha dicho desde aquí que puedo hacer el taxi y take off en la pantalla del examinador. Ok, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Adel control. Hasta a punto. Vamos a esperar a que ya esté listo. Hasta el 60%. 60%. Perfecto. Iniciamos el siguiente motor. Iniciando. Vale. Ya estamos echando un vistazo aquí. Me pide que inicie el window hit. Y las pros. No veo por qué no. Vamos a darle. Aunque estemos en tierra. Vamos a ponerlo en low. Entonces aquí. Epa. Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Vale. Ahora ya se habrán apagado. Y simplemente vamos a esperar a iniciar el siguiente motor. Que ahora va mucho más rápido. Ya que usa el empuje del primer motor para mover la primera turbina. Veis que hemos llegado al 20 muy rápido. Vale. Y desde aquí. ¿Qué me está diciendo? Bueno. Enseguida que apagaremos la APU. Y... Por lo demás. Está bien. Un poco más. Vale. Ya estamos casi listos. Ya se apagan los avisos por aquí. Vamos a ir poniendo ya flaps en 8. Flaps en 8. Aquí vemos el indicador de flaps. Flaps y slabs en 8. Take off trim lo tenemos correcto. Vale. Apagamos la APU. Así que APU apagada. De aquí y de aquí. Listo. En principio ya no vamos a tener prácticamente ningún aviso. Así que vamos a echar un ojo por aquí. Vale. Simplemente nos dice aviso. Vale. Sí. Evidentemente. Vamos a meter los... Esto no me había dado cuenta. Lo había apartado antes. Cuidadito, eh. Los spoilers retraídos. Los 3600. Yo creo que la primera altitud que nos pedía el otro día en el examen era 3600. Dejaremos en 3600. Y una vertical speed. De... De 1000 pies por minuto. Más o menos. Una cosa así. Tal cual lo vamos a dejar. Sin complicarnos mucho la vida. Recordad que aquí se lleva... Este no tiene autothrottle. O sea que por eso tiene un poquillo más de dificultad. Bueno, pues nada. Ahora sí que vamos a pedir permiso a la TC. Depart hacia el oeste. Vamos a poner ya luces de taxi. Esto es lo de siempre que nos dan la TC a la izquierda. Vale. Decimos que... Otra runway. Tres cero derecha. Ya hemos aprendido. A ver qué tal si me voy a manejar este cachorro por mí. Un poco más difícil este, eh. Claro, listo. Pues nos vamos. Quitamos parking brake. Ahí está eliminado. Y... Damos un poco de gas. Y nos vamos a la tres cero... Derecha. Que van a atropellar a nadie. La gente aquí... Pachorra, eh. A ver, vista de la izquierda. Vámonos por aquí. Desde aquí se ve bien. Vale, que no nos pase como el otro día. Que nos pasamos aquí el holding point. Y si veo que luego va a la aterrizar... Me pierdo lo que sea. Pues igual me configura una... Una rival. Desde Calamocha, eh. No hay ningún problema. Bueno, te da todo el tiempo del mundo para aterrizar. Una vez que has terminado el examen. Que así has hecho los vectores que te pide el examinador. Te dice, bueno, ahora aterrice. Y como si te quieres pegar 20 minutos... Hasta que pilles bien... La senda y todo. Que es lo que haremos esta vez. Alejarnos bastante. Y pillar la senda. No tengo localizado el ILS ni Zaragoza ni nada. O sea, voy a pelo total. Vale, esta es la línea. Vamos a ver si lo hacemos sin mirarlo ni nada. Vale, desde aquí. Zaragoza Tower. Cleavens. Vamos a poner ya aquí el transponder. Vale, listo. Luces. Trobos. Ay, que no acierto. Vale, ya estaríamos. Ningún aviso. Pues entramos en pista. Tenemos el... El compensador bien. A 5.3. Este avión tiene unos clics parecidos a los que tiene el Airbus. Para ir en modo climb y en modo toga y en modo máximo. Entonces vamos a ponerlo en modo toga. Bueno, que es un pelín menos del máximo. Aunque no hemos configurado el flex ni nada. Pero bueno, iré a ojo para no quemarlo. Este avión está al 70%. No creo que llegue a tanto el Howler como para provocarme daños en el simulador. Ojalá. Pero creo que no. Que hasta ahí no llega. Vale. Nos alineamos. A ver ahora, eh. Con la mano izquierda. Rotamos muy pronto, eh. Recordamos que la velocidad de rotación hemos dicho que iba a ser en 1, 2, 4. O sea, 124 mudos. Bueno. ¿Veis? Otra vez. Otra vez. Le he dado con la mierda a esta. Toga. Hago el set y ya no lo toco más. Ahora mano izquierda. Ojo de la velocidad. A 122 rotamos, eh. Buah, esto va muy rápido. Ahora vamos muy ligeros. A 122 rotamos. Vale, suave. Suave, hermano. Dale ahí. En el aire. Vamos, perfectos. Perfectos. Ven arriba. Cortamos un poquito de velocidad. A manual. Vale. Hay que ir a 5.300. Vamos a meter ya los flaps. Sí, tranquilo. Vale. Perfecto. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Modo heading. ¿Le puedo dar a esto? No. Maldita sea. A ver. Qué torpe me siento. Madre mía. Modo heading. Si quiere esto hacerlo. ¿Ves? Pilot engage. Altitud. Hemos dicho. Vertical speed. Bájala. Bájala. Ponte el modo de altitud. Ahí está. Bajando. Perfecto. Vale. Casi me mato ahí. Porque es que con dos manos es que no se puede. A ver. Altitud. Y encima está dándole aquí. Y no se me ponía para darle a sincronizar el heading. 5.300. 5.300. Ahí está. Perfecto. No es que encima no veo bien. Vertical speed. Vamos a ponerlo. Ojo con la velocidad. Que nos pasamos de 2.50. Vertical speed. Subimos. Ya casi está. 5.300. Vale. Uf. Qué mal. Vale. Ahí está. Ahí se tiene que quedar. Vamos a darle a la B para calar el altímetro. Como lo habéis enseñado antes. Vale. Hay que ir rumbo. 3.5.7. Y mantenerse a 5.300. Pues vamos rumbo 3.5.7. Pero es 5.7. Es que esto de ir con la mano así. Es un handicap. Me pongo súper nervioso. En ese momento. Mira. ¿Veis? Encima se me mueve la mierda esta. A la hora de la escayola. Esta tecla me la tengo que quitar. Porque la tengo aquí en la mano derecha. Y me está fastidiando que no veas. Vale. Ahora que dice. Ahora que rumbo 1.3.6. Y 5.800. Venga. Pues rumbo 1.3.6. 1.3.6. Es por aquí. Y aquí rumbo 1.3.6. 1.3.6. Set. Y 5.800. Subimos a ir a altitud. 5.800. Ponemos modo vertical speed. Y que subimos. Ah, sí. Fíjate que incluso estoy pasando de velocidad. Ves, no le estaba dando bien. 5.800. Venga. 5.800. 5.800. Vértiga speed. Ahí está. Súbete. A mil pies por minuto. Ahí está. Otra vez. La vez que le doy a los gases, le cambio la vista. Vale. A ver si lo puedo coger más desde aquí. Es que este avión, digo, no tiene autothrottle, entonces es el peligro que tiene. Vale. 1.3.6. 5.800. Vamos bien. Desde aquí. Este avión tiene una cosa muy guapa, que es que tiene un HUD. Y no lo estamos usando, pero podríamos usarlo, ¿eh? Así. Lo damos aquí. ¿Veis? Quejaos. Este HUD está bastante chulo. Vale. Ahora hay que ir 0.1.7 y 6.500. Vale. 0.1.7. 0.1.7. 0.1.7 set. 6.500. 3.500 set. Vertical speed. 10 por minuto. Cuidadito con la velocidad. Estoy pasándome por el forro las restricciones de velocidad. No debería haber superado 2.5.0 nudos. Pero bueno, eso en principio no me lo va a tener en cuenta el simulador. En cuanto el examinador vaya. Bueno, ya sé que esto me lo tengo que quitar para el siguiente vuelo que haga. Vale. Llegando a la altitud seleccionada. Y ahora yo creo que me va a pedir que aterrice. Entonces, Zaragoza lo tenemos. No sé ni dónde está ahora. Pero aquí no nos viene. Vamos a decir que salga los aeropuertos. Y lo localizaremos. ¿Ves? Dice ahora ateriza en el aeropuerto de salida. Vale. Tenemos la altitud seleccionada. Y tenemos varias maneras de hacerlo. Yo creo que podemos seleccionar una llegada desde donde estamos a Zaragoza. Entonces, igual, simplemente si hacemos así. Igual lo podríamos haber hecho antes. Y hacemos un arrival desde aquí. Dep arrival. Desde la 3-0 derecha. Y desde Calamocha. Calamocha 2-Eco. Que es la que hemos pillado. Y la ejecutamos. Fíjate que desde aquí se verá. Mira, ahí está Zaragoza. No la voy a usar. Es simplemente para tenerla como referencia. Porque si ahora hacemos clic aquí. Aquí nos tenemos que buscar la vida con una mano. Haciendo historias raras. Vamos a... El range. Mira, esta es la pista. Mira, ahí está Zaragoza. Y este sería el último waypoint. Vale, entonces vamos a mirar usando el heading. Desde aquí. Madre mía. Estoy sufriendo, eh. Eso de tener... Creo que es parte de la diversión. Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Interceptar el último waypoint para la llegada de la pista 3-0 derecha. Vamos a hablar con Zaragoza ya. Zaragoza está away. Vamos a ver. Y full stop landing. La altitud. Aquí tenemos 6.000 pies. Vamos a bajarla a... 4.500. 3-0-2-7. Vamos a ver. 3-0-2-7. Vamos a ver que sí. Vamos a cerrarlo bien. 3-0-2-7. Vamos a calarlo bien. 3-0-2-7. Altímetro calado. Vale, vamos a bajar. Altitud. 3.000 pies. Cortamos gas. Me estoy embalando que no veas. Fíjate que voy a 300 nudos. Tiene que estar por aquí el aeropuerto, eh. Vamos a ver si lo podemos volar a mano. Que no es fácil, eh. Si desde aquí aumentamos un puntito. Desde aquí. Listo. Y vamos a volar directamente el heading por aquí. Para interceptar este punto. Vamos a bajar más. Y sacamos los spoilers. Vamos a sacar los spoilers sin miedo. Altitud final. 2.700. 2.000. Está bien. El heading por aquí. Volando la mano, eh. Vale, a 2.20 meteremos un puntito de flaps. A ver qué tal nos sale el aterrizaje. Esto, desde luego, no se tiene que hacer así ni de coña. Tendría que haberlo preparado. Con mucha antelación. Pero bueno. Vale, 2.20. Un puntito de flaps. Vamos a ver si sigue bajando un poco esto. Con el heading lo vamos volando. Por aquí. Vale, ya estamos llegando a la altitud correcta. Entonces nos frenaremos más. Y podré poner otro puntito de flaps. A 200 nudos yo creo que pondré otro puntito. Por aquí. Retraigo los spoilers. Otro puntito de flaps. Vamos a girar un poquito más. Dejaremos en 180 nudos. Tenemos flaps 8. Vamos a bajar ya el tren. Vamos a confiar que el aeropuerto lo tendremos a la vista y bien. Tren abajo. Otra vez. Lo mismo. Hacemos otro punto de flaps. 160 nudos. Vale, parece que ya estamos. Me ha costado bastante alinearme. O sea, tendría que haberme lo... Ahora me arrepiento de haberme lo preparado mejor. Me he confiado. Me he confiado en mis skills. Más de lo que debería. Pero bueno. Estoy volando el approach a mano. Y esta ya última. Si me alineo con esta, ya estaría alineado con la 3-0 derecha. Pero ya estoy con tren abajo. Flat full. O sea, quiero decir... Un poco locura esto. Pero bueno. Lo importante es... Esto no lo tiene en cuenta el examinador. Lo importante es el task. Aunque ahí está. Uy, un poco cerca. Autopilot disconnect. Vamos a volarlo a mano. Que es lo bueno. Que con el HUD este... Me recuerda un poco a DCS World. Es lo bueno que tiene este avión. Vale, estamos volando a mano. Seguimos yendo un pelín altos. Cortamos gases. Yo creo que... Para los ligeros que vamos... Además hay bastante viento, eh. Vamos a meter... Compensador. Me siento más cómodo volando la mano con esto. A ver si no le doy al botón que no le tengo que dar. Vamos a ir compensando el viento. Hay bastante, por cierto. Fijaos que tengo que compensar bastante, eh. Vamos a ir hacia la pista. Oye, pero ¿qué narices pasa? O sea, que para ir recto tengo que poner el morro... ¿Cuánto viento tenemos hoy en Zaragoza? Pero está bien, ¿no? Ah, vale. Así es como tengo correctamente el HUD. Vamos, aún así, eh. No me parece ni medio normal que tenga que estar con el avión. Quizás tendría que hacer un poco más de chetos. Y ponerme... Y ponerme unos vientos un poco. Pero claro, es lo que tiene mi ciudad. Es una de las ciudades con más viento que hay en España. Hay muchísimo viento aquí. Bueno, vamos a ver. Uff, qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Y necesito un aterrizaje ok o mejor. Y me siento mega torpe con la izquierda y con esto. Es que este avión ya no es el King Air, eh, amigos. A ver. Muy altos. A ver, baja, baja, tío. Baja. Madre mía. Tendría que haber volado un ILS. Sí, sí, sin red y todo lo que tú quieras. Buah, chaval. Sufriendo, eh. Esto es digno de los vídeos de YouTube estos que se ven de aterrizajes de mierda. Venga. Venga. A ver si puedo... A ver si puedo corregir en el último momento. Encima un mogollón de viento, tío. A ver. Mierda, mierda, mierda. Mierda, encima. Vamos, vamos, vamos. Mierda, mierda. Hostia puta, todo el rato ando en esto. Hostia puta, con los putos botones. Es que es sufrimiento. Encima no tengo configurado el Revert Thrust. Pero frena, 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 frena. Smooth, smooth, eh. Así me ha pasado el landing, tío. Ay, Dios mío, tío. He sudado como nunca. Sí, sí, sí. Hacía años que no sudaba tanto en un maldito simulador. Os lo juro. Mira, ¿ves? Es que cada vez que le doy a... Cada vez que le doy a acelerar... Mirad. Se me pasa la mierda esta. Porque, claro, lo tenía preparado para la izquierda. Y esto... No lo tenían los mandos del otro día de la 350. Y me puse los mandos que me ponía normalmente. Porque digo, va, si total solo son los gases. Y me olvidé de quitar esto. Qué sufrimiento, gente. Vale, ahora hay que... Subir los flaps. Qué mal lo he pasado, eh. A ver, que no hubiera pasado nada. O sea, si suspendes el examen. Mientras no rompas el avión. Que también se registran los daños. Pues pagas otros 9.000 euros. Y ya está. Pero, jolines. Es un sufrimiento innecesario aquí, ¿no? Vale, voy a dejarlo por aquí. Y no lo voy a dejar donde lo teníamos antes porque en estos hangares es donde vamos a realizar el roleo. Vamos a realizar lo que es la puesta a punto del avión. Vamos a desmontar los asientos y vamos a reconfigurarlo en un avión ya de carga. Porque, si todo va bien, hemos aterrizado y hemos pasado el examen de milagro. Acabo de darme cuenta. Es que no me da cuenta que es que tenemos 42 nudos de viento. O sea, yo también soy un lerdo. Y podría haber reducido el viento. Pero bueno, oye. He volado con el tiempo que hacía. Hoy sí que estoy viendo que hace bastante viento en mi ciudad. Pero claro, 42 nudos de viento volándolo con la mano izquierda. El problema es que cada vez que aceleraba me pasaba esto. En fin, ha sido bastante horrible. O sea, ya lo habéis visto. Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal en un simulador. Y eso que me pasa por confiarme, por no haberme preparado absolutamente nada. Vamos a darle aquí arriba. O sea, si me hubiera preparado la Approach antes de salir. Y lo hubiera dejado como IFR. Incluso podría haber aterrizado con el ILS en la 3.0 derecha. Con ILS no hubiera pasado absolutamente nada. Pero, en fin. Bueno, en lugar de conectar la APU y todo ese rollo. Lo que voy a hacer va a ser decir que me conecten directamente. Un Grand Power Unit aquí arriba. Le metemos esto. Y apagamos de aquí. Para que ya nos den el vuelo por terminado. Que ya no quiero saber absolutamente nada. Uno por aquí. Otro por aquí. Vale. ¡Fiu! Mira, si vemos aquí esto. Ahí está. Hemos pasado sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Madre mía, eso quisiera yo. En fin. Me voy a tomar un vaso de agua para tranquilizarme en los malditos nervios. Y vamos a terminar un poco lo que es el día de hoy de este vuelo. Y ver lo que vamos a hacer ahora con este avión y todo lo demás. Bueno, he tomado un cafecito ya para tranquilizarme un poco los malditos nervios. Como veis, he aterrizado. Además, no sé por qué, pero es que de repente he visto que todo empezaba a salir mal. Eso pasa por confianza. Y esto que es un maldito simulador. Ha ido todo bien según el test. O sea, realmente ha ido todo mal, pero para el test ha ido todo bien. Porque el aterrizaje en el último momento ha sido bueno. Que es lo que él tiene en cuenta. La vertical speed ha sido smooth. Que es lo que él quería. Y ya está. Que es lo que nos interesa a nosotros. Tener el título. Así que, una vez hecho esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la base. En Zaragoza. Entonces, en la información, en la flota. Ya ha llegado aquí nuestro querido amigo Paco Porras. Que esto lo vamos a dejar para el final. Lo primero que vamos a hacer es el bombardier. Este que tenemos aquí. Lo vamos a reparar. Entonces, vamos a darle aquí a... Desde Aircraft Details. Aquí, en la condición 78%, reparar. Y veréis que, si lo reparamos al 100%, nos dan un bonus por hacerlo en nuestra base de casi 200.000 euros de descuento. Porque usamos nuestros mecánicos, nuestra gente de confianza, las piezas. No, nos timan. Si reparamos el avión en la Indochina, nos van a meter un sablazo. Entonces, nos va a costar 400.000 euros dejar el avión al 100%. Que es lo que vamos a hacer. No vamos a escatimar. Vamos a tener los aviones en perfecto estado de revista. Así que, le vamos a decir que lo repare al 100%. 400.000 pavos. Aquí no hacemos más que ponerlas, ¿vale? Completado. Y, por lo visto, no tardan días en hacerlo. Esto es lo que yo pensaba que tardarían días. Pero lo ha completado prácticamente en este instante. De todas maneras, nosotros, a efectos de roleo, no vamos a hacer nada con este avión en varios días. Es porque ahora vamos a cambiar la configuración. Y lo vamos a convertir en ChangeConfig. Y lo convertiremos en un avión de carga. Ah, vale. Que es que ya lo he hecho. Me he quedado un rato mirando como un retrasado. Y aquí, como vemos, ya el avión es un avión de cargo. Entonces, supuestamente lo hace instantáneo. Me parece un poco raro que lo haga instantáneo. Normalmente debería tardar, igual que cuando tú tardan varios días en hacer ciertas cosas. Como, por ejemplo, cuando amplías tu base y amplías compras o espacio de almacenamiento. Tardan días de tiempo real. Esto lo ha hecho en instantáneo. O sea, nos ha puesto el avión al 100%. Y lo hemos cambiado para un avión de cargo. O sea, hemos arrancado los asientos y los hemos puesto bien. Entonces, ahora, vamos a ver que aquí la capacidad que tiene este avión es 7.441 de cargo. Esto es súper poco. Pero supongo que es por la cantidad de combustible que tenemos puesto. Esto no tengo que perder un poco más de tiempo en mirarlo. Lo veremos el próximo día. Porque no me cuadran que sea tan poca capacidad de cargo. Pero bueno, de todas maneras, lo comprobaré luego más adelante. Porque supuestamente es eso. La configuración de sitio. O sea, si hacemos aquí Change Configuration. From Cargo to Passenger. No, entonces, no, no, no. De momento está solo en cargo. Y si nosotros miramos las capacidades de este avión. Vale, ya está. Me está volviendo loco. Ya sé lo que ha pasado. Fijaos, si nosotros seleccionamos el King Air que tenemos de Paco Porras. Que ahora mismo está sin descargar. Nos dice que tiene una capacidad de cargo de 112. ¿Por qué? Porque está hasta arriba de cargo. Y también el combustible. Si nosotros seleccionamos el Bombardier. Este, el CRJ 550 que tenemos. Nos dice que la capacidad de cargo es de 7.441. No, porque está cargado con 12.000 libras de combustible. Lo cual es un montón. Entonces, a lo mejor si vamos a hacer vuelos muy lejanos y tenemos que cargarlo de más combustible, podremos llevar menos cargo. Pero si hacemos vuelos, por ejemplo, a Ibiza o demás sitios así cercanos, cargaremos menos combustible y podremos cargarle más cargamento. Bueno, eso ya lo veremos otro día, porque si no se nos va a quedar un vídeo muy largo. Pero lo que quería hacer ahora es, esto ya lo dejamos aquí, aunque ya lo he hecho instantáneamente. Yo voy a rolear que vamos a necesitar varios días para repararlo, repintarlo y arrancar los asientos del CRJ. Que será el avión que vuele yo. Espero que mucho mejor que hoy, porque la verdad es que ha sido lamentable. Pero os prometo que lo volaré bien con la izquierda. Lo he propuesto. Y ahora vamos a ver Paco Porras qué es lo que nos ha hecho. Ya estamos aquí. Entonces, recordad que habíamos comprado y teníamos un beneficio de 16 por unidad. Entonces, si hemos hecho bien los cálculos, vamos a tener unos 80.000 euros de beneficio con un solo viaje. Por eso digo que las mercancías son súper rentables en el Air Howler. Entonces, si ahora hacemos cargo on board, vamos a decir load, unload cargo. Lo que tenemos que hacer es decirle a, si no me equivoco para venderlo, es darle a transfer. Creo, ¿eh? Entonces, creo. Entonces, vamos a darle a transfer. Ah, vale. No, eso es para transferirlo. Entonces, lo descargamos. Vamos a ver. Unload. Vale, no, esto es para descargarlo. Entonces, ¿cómo lo vendemos? A Shell Discomodity to Disairport. Exactamente. Esto es lo que hay que hacer. Venderlo. Vender estas 5.000 unidades. Las vendemos. Y vendidas. Vale, perfecto. Y entonces, ahora si nos vamos aquí. Vamos a ver dentro de nuestra información y nuestras finanzas. Que ya nuestro income ha sido de 300.000 pavos. Porque bueno, tened en cuenta también que hemos gastado casi 200.000 en esto. Y luego lo habremos vendido. O sea, pero en total en este viaje nos hemos sacado casi 80.000 euros de beneficio. Por eso es importante comprar y vender con nuestro propio dinero. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha sido un poco accidentado. Pero al final las cosas han salido bien. Otro día, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a dejar que descanse Paco porque acaba de llegar. Y lo que haremos será el próximo día contratar otro piloto para esta King Air que está a punto de llegar. Quedan 18 horas. Lo que voy a hacer va a ser renombrar a los pilotos en base a los nombres de los suscriptores que me vais comentando en los vídeos. Entonces alguno me comentó si se podían enlazar con la Virtual Airline. Eso sí se puede, pero no sé si lo voy a poder hacer. Pero os voy a poner vuestros nombres en los pilotos que vayamos registrando en la compañía. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejar que Paco descanse. Esperar a que llegue el nuevo King Air. Contratar otro piloto. Y si todo está bien, asegurarnos ya de que nuestro CRJ550 está en perfecto estado. Lo aseguraremos y haremos un vuelo personal de mercancías que lo volaremos nosotros y lo grabaremos. Y si me prepararé el vuelo mucho mejor para que no tenga estos sustos, las teclas mucho mejor. Porque la verdad es que lo he pasado bastante mal. Me he confiado de que iba a volar muy bien con la izquierda. Y nos ha salido bien de milagro. No he mirado ni el tiempo, ni los vientos, ni nada. Cosa que es un grave error no hacerlo porque estaba a punto de chafarme. Y aquí cuando te chafas cuesta mucho dinero. Sin más, nos vemos en futuros vídeos de la serie en Overspeed, el inicio de un imperio. Creando un imperio. Hasta pronto gente. Overspeed, el inicio de un imperio. 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 Gracias.